Quiero quedarme, poder besarte, abrazarte y decirte Baby no estés triste, no paro de pensar Tus labios tan dulces parecen caramelo De eso que seducen, tú tan extraño Llegaste a mi mesa mientras yo tomaba aquel batido de fresa Y con una guitarra empezaste a tocar Aquella canción que me puso a temblar La luz más hermosa me llamaste Tu cielo te dije eres tonto Me dijiste te quiero y han pasado tres meses Y aún yo te extraño Porque te tuviste que volver un extraño Todo iba bien o al menos eso Pensaba tus manos tan cálidas Se volvieron heladas Y aún me pregunto Si te ibas a ir Porque me tuviste Que sonreír Tú tan extraño Llegaste a mi mesa mientras yo tomaba aquel batido de fresa Y con una guitarra empezaste a tocar Aquella canción que me puso a temblar Ahora en las páginas de una vieja libreta Escribo con tinta aquella bella letra Que me cantabas en aquel lugar Para no estar triste Para no olvidar Me dijiste te amo Ya que estoy sentada Con el corazón roto En la playa parada Escuchando las olas Conmigo cantar Mientras que la arena Se lleva mi verdad Que abrazo y la extraña Que llega a la orilla Cantando con las lágrimas En la mejilla Aquella canción que soleamos cantar Para no estar triste Para no llorar 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 En la mejilla aquella canción que solíamos cantar Para no estar triste, para no olvidar Para no olvidar Para recordar Oh, oh, oh Oh, oh, oh